Hola, soy Laura Martínez Jiménez, profesora del Máster Universitario en Comunicación de la Salud y para mí es un verdadero gusto darte la bienvenida a la que va a ser nuestra asignatura, Media Training y Comunicación Masiva. El objetivo de la asignatura es formarnos en medios de comunicación, es decir, conocer su lógica, su lenguaje, sus formatos y posibilidades para aprovecharlos con el fin de comunicar bien sobre y para la salud y hacerlo pensando en públicos muy extensos y también muy diversos. ¿A dónde nos gustaría que te llevasen las competencias que entrenaremos en la asignatura? Principalmente estudiarás para poder ejercer la portavocía de distintas organizaciones e instituciones, así como para gestionar eventos y contenidos informativos de calidad en el ámbito de la comunicación de la salud. Además de los conocimientos teóricos y técnicos que requieren estas competencias, me gustaría transmitirte la importancia de la ética, el rigor, la honestidad y la responsabilidad que exige la comunicación de la salud. Y muy importante también, trabajaremos para afinar nuestra mirada analítica crítica y sensible a los diversos sentidos que tiene la salud en la vida de las personas. Como ya habrás visto, nos proponemos muchísimas metas y aprendizajes en esta asignatura y para ello contamos con un temario intensivo y muy completo. Concretamente, los contenidos de la asignatura se organizan en seis temas. Tema 1, introducción a la formación en medios. Tema 2, comunicación de salud. Tema 3, portavocía. Tema 4, producción de contenidos para prensa digital. Tema 5, producción de contenidos para televisión y radio. Y tema 6, producción de contenidos para redes sociales. ¿Cómo vamos a abordar todos estos contenidos? Pues la metodología de la asignatura contempla clases teóricas síncronas y asíncronas, sesiones prácticas y colaborativas, espacios de debate e intercambio, y además clases magistrales en las que contaremos con la colaboración de expertos en comunicación de la salud. A todos estos materiales y recursos que utilizaremos podrás, por supuesto, acceder a través del aula virtual. Sobre la evaluación, puedo adelantarte que tendremos dos pruebas. Una re-evaluable, que equivale al 60% de la nota final, y en la que tendrás que diseñar un plan de comunicación. En la segunda prueba, haremos un simulacro presencial de rueda de prensa en la que tendrás que ejercer la portavocía de una organización. Esta prueba equivale al 40% de la nota final y no es re-evaluable. Por supuesto, cuenta conmigo para acompañarte y apoyarte durante la asignatura. Me tendrás a tu disposición en todo momento a través de los medios de contacto y de participación que ofrece el aula virtual y también a través de mi correo institucional. Me encantaría que, entre todas las personas que vamos a convivir en esta asignatura, hagamos de ella un espacio agradable, motivante y enriquecedor. Así que espero haberte animado a participar, a implicarte, a dudar, a aprender en definitiva. Un abrazo y salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!